Bueno, estamos con Francisco Costa, la figura de la final de la Copa de Plata. Te hacemos entrega, Fran. Bueno, ¿cómo fue el partido? Bueno, estuvo un poco parejo. Estábamos ganando 4 a 0 y nos metieron 3 goles y ahí se puso lindo, pero después el resultado fue nuestro y ganamos 4 a 3. Bueno, comentame tu gol porque me dijeron que hiciste un golazo. Sí, bueno, me la tocó mi compañero Pollo, que se llama Maximiliano, y yo me perfilé bien para la zurda porque soy zurdo y se la clavé al ángulo y fue un golazo. Bueno, me alegro por vos. Se termina el torneo. ¿Qué análisis hacen? ¿Le ha gustado el torneo? ¿La pasaron bien? Sí, la pasamos muy bien. No pensé que íbamos salir campeón tampoco. Bueno, una doble satisfacción, entonces, jugar un torneo de esta característica y haber salido campeón. Bueno, ¿querés mandar un saludo? Sí, le quiero mandar un saludo a mi abuela que está allá en la tribuna y gracias a usted también por invitarnos al Mundialito. Bueno, Fran, muchísimas gracias y hasta la próxima. No, gracias.